Mi Guajira Mi Guajira es para la humanidad Mi Guajira es para la humanidad Oye, lo que yo te canto Velas de mi llanto Para tu collar Sabe Yo te quiero mucho Lo que nos separa Es la humanidad Humanidad Hasta donde nos vas a llevar Por tu trágico signo Humanidad ¿Cuál será tu destino? Humanidad Yo de sangre te he visto teñir Pobrecito del mundo Humanidad Pobrecito de mí Si rodando los dos por la tierra Humanidad Un encuentro nos diera ¿Acaso? Humanidad Solo un beso Tal vez Un abrazo Humanidad Te daré Nada más Te daré Humanidad Humanidad Si hoy de ti me separa Al deber Quiera Dios Que mañana Nos volvamos a ver Quiera Dios Quiera Dios Que mañana Nos volvamos a ver Quiero Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!